y saludamos también a las queridas madres, hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada, porque vamos a compartir este tema en los dos canales de formación, tanto para laicos, en el canal Maranata, como para la vida religiosa. Se trata del comentario de un artículo muy importante, reciente, del 26 de enero de este 2023, por parte del profesor Mateo D'Amico. Muy importante, un docente de filosofía, conferencista, ensayista, que ha colaborado con diversas revistas en el área de temas católicos y desde hace unos años conduce en la radio Buon Concilio en los programas de historia de la iglesia y el matrimonio cristiano. tomo el artículo del blog del profesor D'Amico, Visis Vera, en latín, Visis Vera. El artículo está en italiano, voy a dejar el link para que todos aquellos que lo deseen lo lean completo. Los que no dominen el idioma, lo que tendrán que hacer es pasar el texto por un traductor online. Y así trabajan un poquito a ustedes también. Vamos a comentar entonces aspectos de este trabajo, que es muy importante porque toma el tema de la infiltración mazónica en el Vaticano y hace un homenaje al padre Luis Givila y toda su obra a través de Chiesa Viva y toda la actuación del padre Luis Givila. Y lo menciono expresamente porque nos ha dado una gran alegría a todos los miembros de la obra, el padre Givila, que alguien de la estatura intelectual del profesor D'Amico, intelectual muy importante en Italia, actual, contemporáneo, haya querido referirse al padre Luis Givila. Porque saben, ha pasado algunas veces que intelectuales de otros países han tomado parte de la obra del padre Luis Givila, pero sin mencionar jamás la fuente. Se han valido de lo que el padre Givila mostraba y denunciaba y enseñaba y no le han dado el crédito que merecía. Así que este artículo realmente nos ha llenado de alegría y quiero compartirlo con todos porque es muy importante. En orden A, aquellos que van a hacer con la comunidad de estudios Lillium el estudio de sacramentos, que es lo que vamos a estudiar este año, Dios mediante, tomen conciencia, este texto les va a ayudar a tomar conciencia de la situación real, de todo lo que se ha hecho dentro del nuevo sordo, justamente para poder tomar decisiones drásticas de no participar más en esto que ha sido el fruto de todo un plan previamente concebido para destruir la identidad católica. Lo veremos entonces en este artículo. Paso a comentarlo. Dice el profesor Mateo D'Amico que ciertamente la masonería está entre los muros del Vaticano, detrás de los muros del Vaticano, al menos, fíjense lo que dice, al menos desde hace algunos décadas. Al menos. Evidentemente, algo anduvo muy mal en el interior de la jerarquía de la iglesia. La herejía difundida por doquier, el escándalo, la corrupción, la apostasía de los pastores a los que justamente el señor condenó como lobos vestidos de oveja. Todo esto, dice el profesor D'Amico, ha sido demasiado sistemático y ya manifiesto a la vista de todos como para haber sido fruto del acaso o de la debilidad humana. No, dice el profesor D'Amico. Se ha tratado de una planificación muy inteligente, ingeniosa y de una ejecución muy calculada que han llevado a la jerarquía de la iglesia a un estado tal que los malos obispos ya no esconden su rechazo al depósito de la fe, su odio hacia la moral cristiana y su desprecio hacia los fieles católicos, a los creyentes. Y acá hago un aditamento. Recuerden lo que hemos hablado en el video acerca de los depredadores, como estos sacerdotes de Satanás realmente desprecian a los católicos, desprecian a las almas consagradas y por eso se burlan impunemente de nosotros. Continuamos. La anticoncepción, el aborto, el impulso de las mujeres sacerdotes en el camino sinodal de los obispos alemanes. La elevación por parte del actual ocupante del Vaticano, dice Papa acá, pero nosotros corregimos, la actual ocupante del Vaticano, la elevación de muchos obispos al colegio cardenalicio, obispos indignos al colegio cardenalicio, el ocultamiento del affair McCarrick, la vasta red entre los obispos dentro de los muros de Roma, el haber abandonado a la iglesia subterránea en China en manos del Partido Comunista Chino por parte del Vaticano. Una lista que dice el profesor Mateo D'Amico que cada vez se amplía más y más. Esta apostasía a la cual estamos asistiendo, de los rangos más elevados, los miembros de la iglesia, sin embargo, no ha sido obra de un solo día o de un solo año. Y entonces va a mencionar, profesor D'Amico, una serie de hechos para poner todo el tema en la perspectiva que debe tener. Primero principal, dice, el plan mazónico para infiltrarse en la jerarquía de la iglesia expuesto en la alta venta y en la correspondencia entre el Vaticano y las logias masónicas, que muestra el intento de llegar al control de los seminarios italianos ya en los años 60. Lo que esto lo verán ustedes mencionado, referido a lo que hemos publicado en Quesa Viva en el año 2019. Otro hecho que menciona el profesor D'Amico, la lista Pecorelli de 1978, que identifica a 120 funcionarios vaticanos como miembros de la masonería con la fecha de ingreso, el número, código y el acrónimo. Otro elemento, los hechos vinculados a la logia romana Propaganda Due y a su jefe, Licio Celi. Otro elemento mencionado por D'Amico, el informe Gagnón. Y ahora sí, a donde nos vamos a detener, la obra de don Luis Givilla contra la infiltración de los mazones en el Vaticano, misión que le fue confiada por el padre Pío y confirmada por Pío XII. Bien, vamos entonces a la página 8, donde nos va a hablar de la misión del padre Luis Givilla. Fíjense ustedes, ¿no?, qué importante es tener claro todo esto que se ha hecho justamente para valorar lo que realmente es la revolución litúrgica con todos los cambios que se han hecho en los sacramentos, sobre todo, lamentablemente, en el orden sagrado. El profesor D'Amico, entonces, habla ahora del padre Luis Givilla en estos términos. Un sacerdote que, durante décadas antes que el informe Gagnón, e incluso después, también tuvo la misma misión, la misión que era desenmascarar la infiltración de la mazonería en los cargos eclesiásticos. En 1956, don Luis Givilla, en una visita al padre Pío, fue encargado por el santo de dedicar toda su vida a la defensa de la iglesia contra la obra de los mazones, especialmente en los cargos jerárquicos. Luego, el papa Pío XII confirmó personalmente esta misión, dando al padre Vila un mandato papal justamente por ello. Nosotros, en este canal dedicado a la vida consagrada, Santa Alianza, Santa Alianza de Religiosas, hemos mencionado todo esto en el video, uno de los videos iniciales referido a la biografía del padre Luis Givilla. Vuelvan a verlo porque es muy importante este video. Sigue diciendo el profesor D'Amico. El papa, Pío XII, puso al sacerdote bajo la protección de los cardenales Alfredo Taviani, prefecto del santo oficio, Pietro Parente y Pietro Palacier. Trabajaba el padre Vila a las órdenes de estos cardenales. Y dice, el padre Vila trabajó incansablemente durante su carrera sacerdotal para descubrir y obstaculizar las maquinaciones de los mazones que se habían infiltrado en los rangos de la jerarquía, soportando siete intentos de asesinato a causa de estos enemigos que se habían ganado. Tal cual es así. Siete veces intentaron asesinar al padre Vila. En 1971, padre Vila fundó la revista Chiesa Viva, atiendan ahora, con corresponsales de todos los continentes para poner de manifiesto la obra de los mazones dentro de la iglesia. El mismo padre Vila condujo investigaciones acerca de la pertenencia de prelados y sacerdotes a la mazonería, contrastando documentos con antecedentes policiales y las listas de las logias mazónicas. En 1992, Chiesa Viva volvió a editar la lista Pecorelli con una introducción del magistrado Carlo Alberto Agnoli, autor de La mazonería a la conquista de la iglesia, que puso de manifiesto la confiabilidad de esta lista Pecorelli. Y continúa el profesor D'Amico, después de haber resaltado la obra del padre Vila, insuperable, sin el padre Vila hubiese sido imposible que muchos otros hubieran podido llevar a cabo investigaciones como las que llevaron a cabo después. Todo esto se lo debemos al padre Luis y Vila. Hay que decir realmente las cosas como son. Sigue diciendo entonces el profesor D'Amico, nombres importantes en la lista Pecorelli. Él se va a alimentar a considerar algunos. Y nosotros vamos a destacar el nombre del alzobispo, Aníbal Bounini, que figura como inscrito a la mazonería el 4 de abril de 1963, cuyo número de inscripciones era 1365 barra 75, y el acrónimo que utilizaba era BUAN. Y esto es muy importante, queridos hermanos, porque esta persona fue la que guió todos los cambios en la liturgia, cuyo objetivo era remover del rito romano, de la misa, todo lo que fuera molesto a los protestantes. Bounini mismo llegó a decir, como lo verán también en la última conferencia del padre Ramiro Rivas, que lo ha rescatado otra vez. Bounini llegó a decir que tenía que ser despojado de todo lo que es católico para unirse a los hermanos separados, los protestantes. Se fue hecho esto a drede. Sigue diciendo el profesor D'Amico, los textos de las antiguas plegarias de la iglesia y la selección de la Sagrada Escritura fueron despojados de gran parte de su contenido doctrinal. Así también se despojó del carácter sacrificial de la misa tan crucial para combatir a las herejías. Las modificaciones, incluso a la disposición de los templos, han sido modeladas de acuerdo con el estilo del templo mazónico, cuyo altar se encuentra en el centro, en lugar de estar mirando hacia el este. Fíjense ustedes, los templos, las modificaciones de los templos, todos se inspiran en la liturgia, entre comillas, mazónica. Sigue diciendo el profesor D'Amico, las connotaciones antropocéntricas de la liturgia del novus ordo y la liberalización de la doctrina y de la praxis de la iglesia acompañó a estos cambios litúrgicos de la misa y que fueron realmente frutos de este franc mazón autorizado a cambiar sin ningún escrúpulo todo lo que fuera necesario e imponerlo impunemente en toda la iglesia latina. La obra de Murillo. Así que aquellos que defienden todavía aspectos del novus ordo e incluso se baten a duelo defendiendo la legitimidad, la validez de todos los sacramentos, dan vergüenza, dan vergüenza porque deben saber con toda claridad que es obra de miembros de la mazonería. No se puede defender nada. Y sigue diciendo el profesor D'Amico que otro daño para la iglesia estuvo representado en quien fue prefecto de la congregación para los obispos que la ha convertido, esta congregación, en una especie de oficina mazónica. Y así menciona, por ejemplo, la carta que escribía este miembro, este representante de la congregación para los obispos al gran maestro en enero de 1969 agradeciéndole a la logia por su cargo y asegurándole su continua colaboración para ir penetrando todos los ambientes eclesiásticos sobre todos los roles dirigenciales con la finalidad de arruinar a toda la iglesia desde el interior en todos los sectores. Repito, esta finalidad está en la carta publicada y dice el profesor D'Amico en Quiesa Viva, publicada en Quiesa Viva en el año 2019. Exactamente, dice, arruinar a la iglesia desde el interior y en todos los ámbitos, todos sus sectores. Y trae el texto, la reproducción de la carta tomada de Quiesa Viva. Hermoso. Muchas gracias, profesor Mateo D'Amico. Menciona también que durante el ejercicio de este cargo al frente de la congregación para los obispos, este señor fue el creador de la edad del tope de 75 años para los obispos, a partir de los 75 años fueron obligados a renunciar. Cuyo efecto inmediato fue dejar a las sedes episcopales en todo el mundo vacantes para ser sustituidas en brevísimo tiempo casi todo el episcopado de la iglesia intentando remodelarlo a su imagen, a imagen de las instrucciones que venían de las logias masólicas. Y luego, muy importante este punto, para que entiendan, entiendan los que aún se esfuerzan por permanecer dentro de la estructura del nobu sordo, están sirviendo al enemigo. Terrible. Y termino este comentario del texto con una mención que hace el profesor Mateo D'Amico acerca de que en esta época, mientras cumplía sus funciones al frente de la congregación para los obispos, este personaje, que lo van a encontrar mencionado en el texto, en ese momento, entonces, es cuando la iglesia de los Estados Unidos acogió a McCarrick como obispo y dado toda una serie de personajes que establecieron una verdadera dinastía, la cual ha sido muy estudiada también y denunciada por la doctora... se me ha ido el nombre ahora... Randy Enchel. Tiene libros maravillosos y aún continúa publicando para distintos blogs y revistas el rito de sodomía muy importante. En fin, dejamos acá este comentario. Yo quería rescatar esto que nos ha alegrado tanto a todos los miembros de la obra del padre Luigi Vila, porque realmente que un intelectual italiano que tiene vasto alcance en estos momentos dé testimonio de la importancia del padre Vila de la obra realmente nos ha llenado de alegría, sobre todo porque lo menciona. No como otros que se han valido del trabajo de padre Vila y nunca han mencionado la fuente. En fin, dejamos aquí y retomamos los temas habituales de formación en ambos canales, Maranata y Santa Alianza de Religión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.